¡Buenos días! Buenos días. ¿A dónde vas? Iba a salir un momento. Vi que en el desayuno faltaban cosas, así que me dije, bueno, voy a comprar algo. ¿Y para qué está Jairi? Creo que estás huyendo. No, ¿por qué iba a huir, hombre? Sal del coche. ¿Para qué? Anda, sal. Ya he salido. Bueno, ¿qué tal te has levantado? Porque ayer estabas algo mal. Sí, lo reconozco, estaba realmente mal. Hice muchas tonterías, ya lo sé, pero no fue en serio. Yo creo que sí, Suna. Así que quiero hablar contigo un momento. De acuerdo. Hablemos, asumiré las consecuencias. Te escucho. ¿Por qué te ríes? Ayer estuviste muy graciosa. Hiciste cosas raras. Subiste al escenario, cantaste. Pero ¿sabes lo que me encantó? ¿Preparada? Esto. Esta carta de amor. Me diste una carta de amor, Suna. La carta de amor de Kerem Yan. La carta de Kerem Yan. ¿Has visto qué graciosa? A Kerem Yan es un caso. Guárdala tú, es mejor que no la tenga yo. Porque como padre de una hija, ya te imaginas, me pongo celoso y hago una locura. Mi padre. Al final no le dije que me quedaba aquí. Tranquila, cálmate. Yo le envié un mensaje. ¿Ah, sí? Le dije que te habías dormido con Kerem. Vale, ¿y qué dijo? No ha contestado. Pues voy a llamarlo, ¿vale? Vale, llámalo, pero no huyas. Sí, vale. Vaya, no contesta. ¿Dónde estás? En casa de Neyad. ¿Dónde voy a estar? ¿Pasaste ahí la noche? Sí, me quedé dormida. ¿Te dijo algo, papá? No lo sé. ¿No está en casa? ¿Dónde está? Ni idea. Puede que en el café. Chica, ayer al llegar a casa me dormí como un tronco. Hoy al despertar miré en tu habitación y la cama estaba intacta. ¿Qué pasa, Suna? ¿Hay algo que quieras contarme? ¿Qué va a pasar? Me dormí con Kaira y me quedé aquí. Suna, ¿por qué no dejas de mentirme? ¿Le diste la carta? No, aún no pude. ¿Pero por qué te enfadas? No lo entiendo. ¿No me dijiste ayer que se la diese? ¿De verdad te dije eso? Por Dios, ¿qué nos pasó? Parece que nos volvimos locas. Anda, déjalo. Ahora ya pasó. Ya. Bueno, buscaré a papá y cuando pueda ya te diré algo. Vale. Hasta luego. Ay, he comido muchísimo. ¿Recuerdas cómo era tu hija, Sebket? Era muy traviesa. ¿Te acuerdas de lo que hizo, verdad? ¿Cómo iba a olvidarlo? Cuéntenos qué hizo. Resulta que tengo un sobrino, Tolga, que ahora es teniente. De niña, Suna se enamoró de Tolga. Estaba convencida e insistía en casarse con ella. ¿Es cierto? El razonamiento de Suna era este. Si la señora Enise se casa con mi padre, Tolga se casará conmigo. Sí, hizo algo que no olvidaré jamás. Se inventó palabras de amor de mi padre a la señora Enise. Se declaró en su lugar y le escribió cartas. Sí. Tenía solo nueve años, Sani. Tenías nueve años y también la lengua muy larga. Aún la tiene. Aunque lo cierto es que supe que la carta la había escrito esa mojosa en cuanto la leí. ¿Qué hizo? ¿Qué iba a hacer? Cogí la zapatilla y empecé a perseguir la calle abajo. Señor Neyad, Suna es mi hermana, pero tiene que saber que siempre tramaba algo de niña. Era muy traviesa. Aún lo es. Había una canción que cantabas cuando te enamorabas. No existe esa canción. Sí que existe. Cántala. Te escucharemos con mucho gusto. Que no existe. Sí, yo también lo sé. Me hablaste de ella. ¿Qué canción era, Suna? Cántala. No, Sani, no sigas. No existe esa canción. ¿Por qué habláis solo de mí? Cambiad de tema. Hay más temas de los que podemos hablar. Buenas noches a todos. Oh, Tolga. Hola, amigo. Bienvenido, bienvenido. Nos han contado lo tuyo y estamos muy orgullosos. Gracias, señor Serquette. ¿Qué tal, colega? Te veo muy bien. Tolga, cuánto tiempo. Qué alegría. Te hemos echado muchísimo de menos. Yo también a vosotros. He venido en cuanto me llamó mi tía. Tolga. Pero qué bien te siente el uniforme. Vengo directamente del cuartel. No he tenido tiempo de cambiarme. No lo hagas, ponte siempre el uniforme. Bienvenido. ¿Osuna? ¿Qué tal? Has cambiado mucho. Espero que para bien. Por supuesto. Te has convertido en una mujer muy guapa. No te habría reconocido en la calle. Este es mi jefe, el señor Neyat. Hola. Encantado. Lo mismo digo. Siéntate, Tolga. Te hemos guardado algo de comida. Eh, mi teniente. Seguro que tiene mucho que contarnos. Hijo, no lo atosigues. Acaba de llegar. Deja que coma algo primero. Cuando me admitieron en la academia y dejé el barrio, me regalaste un libro de poesía. ¿Te acuerdas? Te regalé un libro, ¿verdad? Sí. Tenía una página marcada. La marcaste tú. Tenía un poema. ¿Cuál era? Era un soneto de Shakespeare. Era un poema de amor, ¿no? Creo que era una declaración de amor. ¿Lo recuerdas? No exageres. Era solo un poema. ¿Cuál era el primer verso? ¿Podré compararte a un día de verano? Más o menos decía así. Del resto, no me acuerdo. Es el soneto 18. Ah, bravo, señor Neyad. ¿Te gustan los poemas de amor? Leo mucha poesía. Es un buen soneto. Yo de poesía sé poco. De niños, todos compartíamos nuestros sueños con los demás. Suna escribía muy bien. También cantabas. Tenías una voz muy dulce. Lo sé, sí, la he oído. ¿Es que le cantas a tu jefe? Una noche hubo una celebración y el señor Neyad me oyó cantar. Siempre creí que Suna se dedicaría a la música. Aunque tenías otros sueños, ¿verdad? Querías vender pasteles como tu madre. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. ¿Cómo puedes saberlo? No nos lo contó ni a nosotras. Es algo complicado. A decir verdad, la veo ahora y siento una cierta decepción. Señor Neyad, no se lo tome como algo personal. Claro que no. Jamás imaginé que Suna acabaría siendo de niñera. Soñabas con ser una mujer independiente. Para nosotros Suna es algo más que una niñera. Es parte de nuestra familia. Esas palabras suenan muy bien, pero aún así me sorprende un poco. Quizá para ella sea algo temporal, un trabajo que dejará cuando se case y tenga hijos. Es un empleo temporal. Tengo mis propios planes. Suna se quedará con nosotros el tiempo que quiera. Después, si tiene un plan, mi hija y yo la apoyaremos en todo. Haremos lo que esté en nuestra mano para que lo consiga. Como he dicho antes, Suna es parte de nuestra familia. Tolga, creo que se ha hecho tarde. Debemos irnos. De eso nada, tía Enise. Ahora toca tomar el café. Vamos, no puede irse sin leernos el futuro. Por favor, lo necesito. De acuerdo, lo haré. Vamos, vamos, recoged la mesa. Eso es cosa mía. No os molestéis. Habéis preparado la cena. Dejad que os ayude. No, tranquilo. Mi hermana y yo la recogemos en un periquete. Estoy acostumbrado a hacerlo. Así me gusta, sobrino. ¿Quieres que lave los platos? No, no es necesario. Solo voy a meterlos en el lavavajillas. Suna, deja que te eche una mano. Nunca está de más. Prepararé el café. Oye, Tolga. Tengo una idea. Sabes que tu tía no tiene a nadie en su vida. Y mi padre también está solo. Bueno, no sé si me entiendes. Hermana, no te pases. Ahora que lo pienso, mi tía vive completamente sola. No es mala idea. No lo es. Seguro que sale perfecto. No puedo creer lo que oigo. Muy bien, busca una estrategia. Puedes contar con mi ayuda para lo que sea. Vale, bien. Lo tengo todo pensado. Pero, ¿entonces hablas en serio? Por lo que me cuenta Tolga, todos sus amigos de la academia se están casando y se van a América con sus esposas. Oh, qué bien. Pero no se sentirán muy solas en ese país, no sé. La situación es la misma en cualquier parte del mundo. La soledad no es buena. Lo sé por experiencia. Es posible que Tolga haga lo mismo. Los amigos suelen imitarse unos a otros. ¿Pero qué? ¿Tiene novia? La verdad, no lo sé. Si la tiene, no me ha dicho nada. Con permiso. Sani, ¿qué propones que hagamos? Propongo invitaros a cenar otra vez mañana. Trae aquí a tu tía. Y después los dejaremos solos con cualquier excusa. Los engañaremos. Exactamente. Todos buscaremos una excusa para irnos al mismo tiempo. De ese modo se quedarán solos. Es brillante. Espero que salga bien. Neyad. Suna, ¿dónde estás? Oye, ¿va todo bien? Sí, todo bien. Mi padre está bien. Pareces muy animada. Se nota. Oye, ¿sabes algo de Cairo? Anoche hablé con ella. Me dijo que había montado en Pony. Estaba de buen humor. Te hecha mucho de menos. Lo entiendo. Yo a ella también. ¿Estás en la calle? Sí, voy a la compra. ¿Necesitas ayuda? No, solo compraré la cena. Nada más. Vale, oye, si me necesitas para algo, lo que sea, no dudes en llamarme. Lo sé. Gracias. Adiós. Adiós. Dame las bolsas. Es demasiado peso. No, no, estoy acostumbrada. Por favor, deja que las lleve yo. Vale, gracias. Es Neyad. Tengo que contestar. Se llama con mucha frecuencia. Tu jefe. Aprovecharé para comprar el par. Bien. Vale. Dime. ¿Dónde estás? Hace media hora estaba en el zoco y sigo aquí. No, quiero saber dónde estás exactamente. No entiendo. ¿En qué lugar del zoco estás? Pues, ahora mismo en la esquina de la quesería. Pues mira a tu izquierda. ¿Qué estás haciendo tú aquí? He venido a buscarte. En la oficina está todo tranquilo y he dejado a Serkan al mando. Ya. Si llevas varias horas en el zoco, ¿cómo es que aún no has comprado nada? No, lo que pasa es que... Te cuesta decidir qué debes comprar. Me alegro de haber venido. ¿Qué tal, Neyat? Bien, ¿y tú? Yo bien. Creía que estabas sola y necesitabas ayuda, pero ya tienes un ayudante. Veo que no me necesitas. Tranquilo, no tienes que preocuparte por ella. Suna está en buenas manos. Si quieres, puedes seguir trabajando. Ya que has venido, no te vayas. ¿Lo habéis comprado casi todo? Sí, lo hemos comprado casi todo. Podemos volver a casa, ¿no, Suna? Suna, me vuelvo a la oficina. Has venido para nada. Suna, ¿damos un paseo? Puedes enseñarme el barrio, ¿de acuerdo? Sí. Aunque sería una tontería volver ahora a la oficina. ¿Puedo quedarme con vosotros? Sí, quédate. A ver... ¿Qué haces, Rafet? Nada, señora. ¿Escribes un mensaje mientras conduces? ¿Te has vuelto loco? No, he recibido un mensaje y lo estaba leyendo. Dame el teléfono. Pero... Dame el teléfono, Rafet. No quiero que vuelvas a escribir mientras conduces. De acuerdo. ¿Ves? Mucho mejor así, más seguro. No quiero que vuelva a la oficina. No quiero que vuelva a la oficina. Belki de sen, özledim dün, bugün ne kadar bekledim dün, sevdim sen. Karşıma çıktın, kalbini açtın, bilmem sana ne olan. Belki de sen, özledim dün, bugün ne kadar bekledim dün, sevdim sen. Karşıma çıktın, kalbini açtın, bilmem sana ne olan. Ne kadar bekledim dün, bilmem sana ne kadar bekledim dün, bilmem sana ne kadar bekledim dün. Como en los viejos tiempos. Sí, solíamos venir a tomarnos una limonada. Sí, veníamos con la pandilla del barrio y pedíamos un deseo. Tú eras la más joven. Y también la más creativa. Qué tiempos tan felices. Tres limonadas. Neyad, que no te moleste que hablemos del pasado, ahora que nos hemos reencontrado. Aunque puede que te aburras un poco, sería lógico. No me aburro nunca. Cierto, no conozco el pasado de Suna, pero sí conozco su situación actual. Suna sigue siendo creativa y pide unos deseos fantásticos. Me vais a poner colorada. Neyad, el motivo de la cena de esta noche es emparejar a papá con la señora Enise. ¿Lo dices en serio? Los dos están solos. Podrían hacerse muy amigos y ese es el motivo por el que los queremos dejar solos. Sé de un lugar para ir después. ¿Para ir después? Sí, porque tenemos que dejarlos solos. Hay un local que se llama Eda. Voy siempre que paso por Estambul. Te encantará. Es genial. Te llevaré allí. Mi hermana se queda en el café. Tendría que ayudarla. Está Rafet. Que vaya él. No me quedaré aquí mucho tiempo. No le hagas un feo a tu amigo. No sería justo para mi hermana. Vale, entonces hablaré con ella. No te preocupes. Tolga, no entiendes el punto de vista de Suna. Está claro que quiere ayudar a su hermana. La pones entre la espada y la pared. No insistas. ¿Por qué no dejas que sea ella quien hable, Neyad? Quizá no quiera herirte. Haremos una cosa. Ahora, le ayudaré un poco a Sani y después nos iremos tú y yo por ahí. Pues problema resuelto. Bien. ¿Aquí? Un poco más abajo. Ay, ahí, justo ahí. Me torcí la muñeca jugando con Kyra y me duele. No es nada. Es lo que pasa por no calentar correctamente. Te enseñaré algunos ejercicios para la muñeca. Tranquila. Vale. Hay que calentar siempre los músculos para evitar las lesiones. Tolga ha hecho deporte toda su vida. Igual que tú, Neyad. Corre todos los días, ¿sabes? ¿De veras? Correr está bien, Neyad. Correr es algo sano, pero... Los deportes de equipo son otra cosa. ¿Por qué lo dices? ¿Tú qué haces? Verás, he estado cuatro años en el equipo de baloncesto. De la Academia Naval. Y jugué dos años en un equipo local. Yo fui jugador de baloncesto. No me digas. Ganamos el campeonato dos años seguidos. Era bueno. Vaya. Yo tres años. Fui el máximo anotador del equipo. Yo fui el máximo anotador del último campeonato. Sí, no me digas. ¿Es que no me crees? Sí, te creo. Seguro que es cierto lo que dices. Te lo demostraré. ¿Cómo? Si lo ves, te convencerás. Ven a mi casa con Suna antes de salir por ahí. Jugaremos un uno contra uno. Hecho. ¿Pero qué decís? Es una tontería. Me parece bien. Tranquila, acabaremos pronto. Sí. Le ganaré a Neyad. E iremos a divertirnos. Quizá te marches triste. Creo que es mejor que vayamos volviendo ya a casa. Vale, vámonos. Vale, vámonos. ¿Sí, Raffet? Suna, Hande está en casa. ¿Qué? No entiendo. ¿En qué casa? ¿En qué casa va a ser en nuestra casa, en la nuestra? ¿Qué hace en nuestra casa? Ha venido a ver cómo está papá. Pues no permitas que hable con él, Raffet. Ya está en el jardín. ¿Qué puedo hacer? Dime. Haz lo que sea, pero que no hable con él o tendremos problemas. Debo impedirlo. ¿Qué pasa, Suna? Hande ha ido a mi casa. ¿Ha ido a tu casa? ¿Por qué? Raffet dice que quiere hacerle una visita a papá. Me meteré en un lío si le cuenta algo y papá lo descubre todo. Está enfermo. Tenemos que hacer algo. Iré a casa y se lo contaré. Está bien, tranquilízate. No sé qué haré si se pone peor por mi culpa. Esto es una locura. ¿Qué pasa? ¿Tolga, nos vemos en suerte de dames? Peor será por mi culpa. Si lo descubres, será por mi culpa. Vale, vale, de acuerdo. Entendido. Lo solucionaremos. Por favor, respira hondo. Te lo ruego, llévame a casa. Sí, vámonos. Bien. Tolga, lo siento. Tenemos que irnos. Hablaremos luego. ¿Qué pasa? 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 CC por Antarctica Films Argentina